En la sierra sinaloense, fue donde nací y crecí Trabajando duramente, así fue como aprendí El oficio que ahora tengo, no fue fácil para mí Subiendo y bajando cerros, así fue como empecé Pero sufriendo se aprende, por eso me superé Aquellos cerros tan lindos, nunca los olvidaré Después de caminar tanto, un carrito me compré Ahora ando en una avioneta, a pilotear me enseñé Soy piloto de la mafia, de lo que hay que hacer y hacer Ahora soy solicitado, por mi valor y talento En esto tienes de todo, y se goza al cien por ciento Fama, dinero y mujeres, con todo esto ahorita cuento Mi tierra como te extraño, del orto yo te delizo Voy de pasada, tú sabes, no llego por compromiso Hay reglas que respetar, en esto hay que ser muy listo Mi Sinaloa tierra hermosa, me considero tu hijo Nunca te voy a olvidar, te estoy muy agradecido Porque aquí nací, crecí, de aquí te mando un suspiro Mi Sinaloa tierra hermosa, me considero tu hijo